Incluso por las redes, hubo mucho comentario al respecto. La señora Macarena es miembro de un merendero, pero que también es comedor. Es decir, un comedor merendero. Creo que es del barrio San Alejo, me van a corregir enseguidita nomás si no es así. Hola Macarena, buen día, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien. Bueno, cuénteme, ¿estoy en lo cierto? ¿Todo esto es San Alejo, lo suyo? Sí, San Alejo. Bien. Bueno, cuéntenos cómo se vivió el día de Pascua hace ayer. Bueno, la verdad que yo muy indignada. Más que nada por la familia, los chicos, porque realmente da vergüenza y indignación que jueguen con la familia. Y esto no es de ahora, porque, digamos, parte de nosotros, de nuestro comedor merendero, siempre tenemos que estar atrás para todas las fechas. Para Navidad, para el Día del Niño, para Reyes. En todo momento tenemos que estar atrás de ellos para que ellos nos lleguen a dar algo. Y siempre, si vienen, vienen de última. La verdad que es muy indignante, porque no pudimos dar, este año no pudimos dar nada. Aparte, yo estoy operada hace un mes de la columna, y bueno, antes amasaba yo o algo, pero este año la verdad que no pudimos dar nada. Si ustedes fijan en nuestra página, el año pasado entregamos roscas, huevitos, todo hecho por nosotros, porque tampoco hemos recibido nada. Correcto. ¿Cuántos chicos dependen del merendero o del comedor en general? Son 57 familias, que no asisten siempre todas, por ahí asisten 30 familias, y chicos son 140. Ahora, ayer el Estado Municipal repartió cajas y cajas de huevos de Pascua. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y es indignante también por el tema de que mi nene va a una iglesia, que tienen escuelita, y ahí repartieron las mismas cajas, y cuando vi eso dije no. Es como que también la iglesia está metida adentro de la política, y eso la verdad que no me gustó para nada. Porque para eso sí hubo, y para nosotros, que nosotros sí tenemos bastante chicos también, yo les digo que ellos no tengan, pero no hubo nadie, ni uno. Además del de ustedes, ¿conocen otros casos que hayan pasado por lo mismo ayer? Sí, varios casos, varios comedores, varios merenderos, sí, 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 varios del lugar, de acá de San Alepo, Villa Rosa, de Río Luján, creo que es, ¿no? Ahora, ¿ustedes han reclamado por esto, no puntualmente por lo de ayer, que fue domingo de Pascua, sino en general, han reclamado, han hablado, han intentado dialogar con las autoridades? Mira, la verdad que yo en todo momento trato de poder hablar, dialogar con todos, pero uno me manda con uno y el otro manda con el otro, es como que todos se lavan las manos. Imagínate, tengo a la directora de organizaciones comunitarias a media cuadra de mi casa, que es donde yo tengo el merendero comedor, y en pocas ocasiones nos ha ayudado, y ella es representante de todos los comedores y merenderos, es mi directora. ¿Y qué le dice? Sí, bueno, y ella me manda con uno, con Gabriel, no sé, el apellido ahora, este chico, Gabriel, que supuestamente es el que está en nuestra zona, que una sola vez me trajo el año pasado, en dos oportunidades, mi ento, pollo, para poder hacer una olla popular, y me trajo seis pollos, y nosotros dábamos para 300 personas, que también pueden apreciarlo en la página de Facebook, las cosas que hacemos cotidianamente. Creo que con seis pollos no nos arreglamos, y no es que nos bajan todas, a nosotros solamente nos bajan los secos, y es más, hace dos meses atrás están bajando menos, antes nos bajaban seis paquetes, seis packs de fideos, ahora nos bajan dos. Un pack de puré de tomate, y yo cocino, cuando hago un fideos con truco, cocino con un pack y medio de puré de tomate. ¿Cuáles son los productos puntualmente que hoy están recibiendo desde lo formal, y qué cantidad? No, del municipio, que digamos desde la acción social debe ser, lo único que recibimos son dos packs de fideos, tres packs de arroz, doce botellas de aceite de menos de un litro, no sé, creo que tienen novecientos, un pack de mermelada que traen doce, dos packs de harina, dos cajas de leche que serán cuarenta leches, treinta leches, y nosotros usamos tres kilos de leche por día. Es decir, para el municipio la alimentación pasa por arroz y fideos. No, sí, tal cual. Seguramente polenta ahora en invierno. Y polenta de mastiz, y polenta, lenteja no falta, gargantos no faltan. Yo no quería llegar a esto, la verdad, pero ya desde que está en tendencia nueva, que nos bajaron mucho las cosas, no nos dan lo que nos tienen por ahí, lo que le corresponde, darnos, porque sé que en otros merenderos comedores, ¿cómo se dice? Con favoritismo le entregan carne, le entregan los frescos, que serían quesos, chagures, demás. Ahora, al momento de contarnos esto a través de la radio, ¿usted en ningún momento temió que lo poco que reciben, es decir, el tomate, el arroz, los fideos, ¿lo dejen de recibir como algún tipo de experimento? No, no voy a temer, ¿sabes por qué? Porque yo primero que todo, yo soy muy creyente, tengo mucha fe, creo mucho en Dios, en Jesús, en Cristo, y de la mano de él siempre, aunque no nos alcanza, porque con lo que nos dan municipios nos alcanza creo que para 15 días llegamos. Así que la gente nos ayuda mucho desde otro punto de otros lugares, nos ayudan mucho los compañeros, trabajo en Pilar, y tengo compañeros que me ayudan, tengo gente que me ayuda, la gente misma que ve el trabajo día a día que nosotros hacemos, nos traen donaciones, así que no tengo miedo, y obviamente que si llega a pasar algo de esto en algún momento, voy a ir hasta las últimas consecuencias, y voy a hacerlo, obviamente, mucho más visible. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola Analia, ¿cómo estás vos? Muy bien, usted. Bien, bien. Macarena, ¿cuántos años tenés? 34 años. ¿Y hace cuánto que estás con el comedor? Hará dos años y medio ya. Ahora, te pregunto, recién hablabas de este tema, además del municipio, las organizaciones sociales, viste que hay mucha organización social, ¿te ayudan? De parte de acá de Pilar, no. Sí, tengo gente, fundaciones en Partido de Munro, una fundación nos dan una mano una vez por mes, que es una ayuda que nos dan, nos dan muchísimo. Claro, pero bueno. Después tengo... Sí, te preguntaba por el movimiento Evita, que tiene mucha actividad aquí en Pilar. No, no, porque yo no hago política, yo no quiero que me vengan a colgar una bandera, la que sí me ayuda es fundación Pibes acá en Pilar, pero no quiero ningún tipo de política, porque yo soy oficial de policía y yo no quiero hacer política con nadie. Ahora, ¿te han pedido colgar banderas? Sí, sí, varios, varios. Pero no, no me presto ese juego. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo es ese diálogo de colgarme la bandera y a cambio te doy una mano? ¿Cómo sería? No, no es tan directo, pero sí vienen y te hablan, y te dicen que vamos a ayudar en esto, el otro, me vinieron, me hicieron una olla un día, vinieron, hicimos todo nosotros, mi marido se puso a prender el fuego, a hacer todo, y después vino un político, que no quiero dar el nombre, y se sacó foto como que él hizo todo y me trajo solamente, creo que dos kilos de alitas, y ni siquiera eran alitas, así que dije no, no le tiré la olla ese día, porque yo soy muy impulsiva, no le tiré las ollas al piso, porque las familias estaban esperando a poder comer, y era el invierno pasado. Pero se sacó la foto. Sí, obvio, se sacó fotos, pero no me nombró en ningún momento, porque le dije que no me nombraran, porque yo política no hacía. Bien, bien. Macarena, para finalizar, puntualmente, ¿qué es lo que necesita, el comedor, el merendero, y fundamentalmente, dónde localizarla, cómo hacer para hacerle llegar esto? Bueno, a través de la página de Facebook, nosotros estamos como, merendero a todo corazón, no sé si quiere que le pasemos el teléfono. Sí, claro. Por favor. Sí, el teléfono es 11-24-83-84-88. También a través de Google nos buscan, ponen merendero a todo corazón, y les va a saltar, está hecha, digamos, una bandera hecha a mano, y se merendero a todo corazón, con un corazón. Así que, y bueno, las necesidades de nuestro merendero, bueno, nosotros siempre cocinamos con textura de soja, no tenemos carne, no recibimos carne de ningún lado, las garrafas las pagan mamás, que son cinco garrafas, y bueno, hace tres semanas nos sacaron, nos sacaron, nos prestaron las ollas de una iglesia, y bueno, ahora no tenemos ollas, cocinamos como podemos, y sinceramente hace una semana que no hacemos nada, porque bueno, yo estoy de cocinio operada, y son muchas ollas, y no podemos, nos prestan los vecinos, las ollas chiquititas, y no nos damos trabajo, y eran tres cosas que teníamos antes, y las grandes. Macarena, le enviamos un saludo, ojalá que todo se pueda solucionar, y muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por escucharnos.